Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Ya cubrí mi armadura con plata fina Tuve que ser valiente para salir Llevo el vestido negro que tanto amaba Cuando niña mi madre decía preciosa no dudes de ti Cuando niña mi madre decía preciosa no dudes de ti Hoy tengo fuego en las alas Solo el amor me supo definir Mira este giro de guirnaldas Cuando tu boca se acerca a maldecir Les tengo una sorpresa muy especial Ya nos ha acompañado por radio Y es la primera vez que viene al programa por televisión Le tengo un gran cariño Es magnífica cantautora, es activista Es una mujer que nació en Cuba Que sabroso, que tierra tan linda Gracias por estar en México Y por trabajar junto con muchas otras mujeres Y tomarlas de la mano Leiden está en La Mujer Actual Bienvenida a casa Muchísimas gracias Janet Y tal cual como dices Así es como me siento como en casa Muchas gracias por el espacio Cuéntanos como nace todo este concepto Que has creado con tanto cariño Tu estilo musical Que influyó en ti Leiden Definitivamente el haber crecido en dos países Tanto en Cuba como en México El haber tenido la familia que tengo Que además yo creo que a partir O como una influencia directa de mi familia Que se dedica mayoritariamente al arte Pero que también siempre está en función de la búsqueda De la justicia, del amor Creo que todo eso ha permeado Y ha sido indiscutiblemente un factor muy importante Para dedicarme a lo que hago Y de la manera en la que lo hago Es que combinas muy bien la música y el activismo Y esto hay que mencionarlo ¿Qué empezó primero? ¿Primero la música? Sí, yo como toda niña cubana Cantaba y bailaba en todas las fiestas En mis papás en todos lados Yo siempre dije que iba a ser artista Y yo decía Oye Leiden ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Y yo decía Yo artista No sabía cómo No sabía O sea Yo creo que la niña De hace 20 años Hace 25 años Estaría muy orgullosa De la Leiden actual Siempre estuve con la música Como un pico constante Como algo que me acompañaba Algo que me llenaba Que me revolucionaba Yo fui intérprete durante mucho tiempo Antes de comenzar a componer Y a través de las canciones Conectar con mi propia voz Y con mi propia historia Sin embargo Decidí estudiar sociología Como una primera carrera Intuyendo Me iba a dedicar a algo Que tuviera que ver Con la creación artística Como te decía Aún no sabía exactamente qué Pero quería tener Un bagaje teórico Que justificara todo mi trabajo Y bueno Al día de hoy Creo que tuve muy buena intuición Porque todo a lo que me dedico Actualmente es Con la música O sea dentro del universo De la música Pero es el trabajo Con mujeres privadas De la libertad Las canciones testimoniales Canciones que no solamente Narran la vida cotidiana Sino también El sentido de justicia Y de amor O como en esta canción Preciosa Preciosa Es lo más reciente La sacaste ahora Con la pandemia Tú y yo somos amigas De pandemia Sí Tú y yo somos amigas De pandemia Hoy es la primera vez Que nos vemos así En vivo y en directo Sí Bueno ya con un cariño inmenso Este disco que hice Con mujeres privadas De la libertad Sí salió Este El año pasado Sin embargo Preciosa Acaba de salir Este jueves Es una canción Que hice con mucho amor Y mucho respeto Para todos mis fans De la comunidad LGBTQ Pero además Saludos a la comunidad Con mucho amor Sí Qué bueno Qué bueno Que hoy podemos Hacerlo en el programa Sí Y bueno Es una canción Totalmente Transincluyente Eso Que me parece algo Muy importante Por la manera En la que se han diversificado Todos los movimientos Yo creo que Saber que el amor Es lo único Que nos define E ir caminando Con el amor Como bandera Creo que es algo Que podría ayudarnos A solucionar Muchas de las formas En las que nos relacionamos Como humanidad Qué bonito lo dices Sé que te vas a presentar En un lugar muy bonito Nos vas a convocar Por eso También Que te invité Para que más y más gente Se entere Y que estemos cantando Contigo ese día Te espero Y por supuesto A todo tu equipo Y a toda la gente Que nos está viendo Me voy a presentar El 12 de mayo En el auditorio Del Pepsi Center Sí Bueno Para quienes ya han ido A mis conciertos Saben que lo que a mí me gusta Es que la gente sienta Que la gente baile Conecte Que emocione Se enamore Llore Que viva absolutamente Todo lo que somos capaces De vivir Y sentir Yo me preocupo mucho En mis conciertos No únicamente Por todo el discurso musical Y los arreglos Sino también por lo visual Voy a tener Bueno me voy a presentar Con toda mi banda Ocho músicas y músicos en escena ¿Mexicanos? Sí ¿Todos? Sí, sí, sí ¿No tienes a nadie de Cuba? En esta ocasión no Y tengo artistas invitados También 12 de mayo Y pueden encontrar el link Para los boletos En mis redes sociales En mis plataformas Me encuentran como Leiden Claro Pero ahora hay que estar Cantando Preciosa ¿Qué tal si le suben A la canción? Por favor Sube la Preciosa Porque hay que irnosla Aprendiendo Para que a la hora Que estemos allá En el Ya sabes En el Pepsi Center Que ya lleguemos Con la canción Aprendida Esta está buenísima Es de lo más reciente De Leiden Ahí está Súbele A pesar del enredo Las miradas Yo veo en el espejo Una diosa queen Puse frente a la puerta Mis credenciales Ya no tengo sospecha Vivo entre mis normas Lo prefiero así Ya no tengo sospecha Vivo entre mis normas Lo prefiero así Hoy tengo fuego En las alas Solo el amor Me supo Definir Mira este giro De guirnalas Es Leiden Canta muy bonito Tiene una voz preciosa ¿Cómo podemos acercarnos a ti Para acompañarnos Y poder ir con estas mujeres Privadas de la libertad? Tú estás haciendo ahí Una labor muy importante Cuéntanos Si podemos unirnos ¿Qué haces con ellas? ¿Qué reclusorio es el que visitas? ¿Qué es lo que has visto? Bueno Esto Volver al corazón Que es como se llama El proyecto Es un proyecto Donde realicé sesiones De creación colectiva Con mujeres privadas De la libertad En México Trabajé En el penal femenil De Monterrey En el de Guanajuato Dos en el estado de México Uno en la ciudad de México Y lo hice A través de La fundación Y la agrupación De unas mujeres maravillosas A quienes amo Y admiro muchísimo Se llama Plan B Y ellas tienen la primera Video penitenciaria femenil En México De qué manera Yo creo que Ustedes como sociedad civil Y como figuras públicas También pueden apoyar Este proyecto Y estas voces Escuchando el disco Compartiéndolo El disco Es el resultado De estas sesiones Porque lo que hice Fue acompañarlas En el proceso De creación Y de composición De canción testimonial De tal manera Que ellas pudieran Contar sus historias A través de las canciones Así que este disco Narra las canciones De Las Olvidadas Así las llamas tú Sí, de hecho Porque además Fíjate Yo creo Ellas se denominan Bueno Hay una canción Que se llama así Las Olvidadas Y ellas mismas dicen Dicen Nos llaman Las Olvidadas Esa frase está bien Pues al paso de los días Nadie te viene a ver ¿Quiénes visitamos los penales? Las mujeres Las mujeres somos las que vamos a visitar A los reclusos Ellos tendrían que visitarnos Y enseñar a los jóvenes A hacer lo mismo Y no Somos las mujeres Las que hacemos esa labor Pero fíjate Qué importante Lo que estás diciendo En este momento Necesitamos ir adentro Y preguntarnos Por ejemplo ¿Horas por las mujeres reclusas? Se nos olvidan Es como si Como si fueran invisibles ¿Estás de acuerdo? Sí Al menos en México Se han hecho estudios Sobre la justicia Sobre el sistema judicial Y al menos El 85% de las mujeres Que están privadas De la libertad En México No deberían estar Tras las rejas No deberían estar privadas De la libertad Han sido abandonadas Por el sistema De justicia Porque no han tenido Un juicio con perspectiva De género Y eso es algo También que trato De poner sobre la mesa Con este trabajo Claro Por supuesto Leiden ¿Cuáles son tus redes sociales? Leiden Leiden Así tal cual Así me encuentran Me encuentran Arroba la Leiden O ponen simplemente mi nombre Que es mi nombre real Leiden con i latina Pueden escuchar mi música En la plataforma De su preferencia Ver el video El videoclip de Preciosa Que está divino Y conectar conmigo En todas las plataformas ¿Tú regresas a Cuba Con frecuencia o no? ¿Hace cuánto que estás en México? Sí, va hace muchísimo tiempo Tengo más de 20 años En México Por eso ya no tienes el acento Ya no se te nota Que eres cubana No Viví en Tijuana Viví en Guadalajara Mira, solo se me nota Cuando voy a Cuba Así, ¿verdad? Al momentito empiezas Otra vez a decir como Es como si apretaran El botón raro de Leiden Y hay una cosa en mí Que yo no puedo controlar Janet O cuando hablo por teléfono Con mi familia ¿Quiénes están allá? ¿Todos? No, no Además yo soy de familia Muy nuclear, ¿no? Por ejemplo Yo soy hija única Mi padre tengo Cuatro primos nada más De parte de madre Dos primos O sea, todos Y no, o sea En Cuba ahora nada más Tengo cuatro tíos Entre mamá y papá Y un abuelo Una abuela Y ya Y un primo ¿Y vas? ¿Y vas? Sí, voy Durante la pandemia no fui Pero ahora fui En noviembre, diciembre ¿Qué encontraste? Hay un gran cambio social Importante Civil Y Y mucho hartazgo Ya Eso es Es complicado, ¿verdad? Sí, es un tema complicado ¿Cuánto tiempo te quedas cuando vas? Depende En esta ocasión fui una semana y media ¿Trabajas allá o no? No, estuve haciendo música allá De hecho, mis primeras composiciones fueron allá ¿Te reúnes con tus compañeros músicos en Cuba? Es que ya no viví allá ninguno Ninguno No Pero hay inspiración para ti Para seguir escribiendo Sí, por supuesto Siempre, siempre Finalmente es tu tierra Sí No, además la semana pasada vino un amigo músico Se presentó en el tejedor Pasamos toda la noche haciendo música Tocando música Jorge Camancola Ah, qué bonito Seguimos siendo una gran comunidad Por supuesto ¿Qué quieres decirnos hoy para terminar la entrevista, Leiden? Que no te haya preguntado Y que tú quieras dejarnos a las mujeres muy particularmente También a las familias Hoy que es domingo Decirnos algo que nos deje una tarea en el corazón Veinte segundos Amémonos mucho Conectemos con la comunidad No estamos solas No estamos solos Seamos aquellas personas De quienes nos sentimos orgullosas y orgullosos Seamos esas personas Conectemos y síganme en las redes sociales Leiden estuvo aquí en La Mujer Actual Hasta la próxima, amiga querida Hasta la próxima, querida Este es tu calla siempre Gracias por estar aquí Vámonos al corte Regresamos Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx